A gozar, a gozar Aquí está Una de las voces triunfadoras Con talento, estilo y calidad Se acerca aquí Rosario Miguel Aquí estamos con la parejita de bailarines Y Rosario Miguel se va acercando Ya viene Rosario Miguel Ya viene la ganadora Ya viene la triunfadora Se va acercando A pasos agilantados Aquí está la campeona Rosario Miguel Llega al escenario del Club Acoya Rosario Miguel En el Festival de Voces Carnavaleras 2022 Que vengan las palmas El aplauso, el aplauso, el aplauso Bienvenida Rosario Miguel Ahora sí Ahora sí Muy buenas tardes Reciban el cordial saludo De una amiga y servidora más para ustedes Rosario Miguel Con mucho cariño para todos ustedes El día de hoy En el gran festival de voces carnavaleras Para que bailen Para que gocen Con mucho cariño para todos ustedes Ahora sí maestros Vamos con este hermoso tema Tus traiciones Primicia 2022 Ahora sí Cómo lo bailamos A ver chicas Vamos a demostrar Cómo se baila el carnaval marqueño ¡Vamos! 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 Con mucho dolor Te digo adiós Vete para siempre No vuelves jamás Si el fin late es nuestra historia de amor ¡Ahora sí! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Arriba! ¡Nuestro carnaval marqueño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y cómo dice! ¡Lo cantamos! Tengo un puñal prevado en el corazón Estoy sufriendo por tu amor Por culpa de tus traiciones Y gratuito chau fino Porque me pagas mal Tengo un puñal prevado en el corazón Estoy sufriendo por tu amor Por culpa de tus traiciones Y gratuito chau fino Porque me pagas mal Con mucho dolor te digo adiós Vete para siempre Y no vuelves jamás Es el final de nuestra historia de amor Con mucho dolor te digo adiós Vete para siempre Y no vuelves jamás Es el final de nuestra historia de amor ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, 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 ya! Tengo un nuevo amor y soy feliz Oye Marqueñito, ya fuiste Bailando en mi chaupi yo te olvidaré Tengo un nuevo amor y soy feliz Oye Marqueñito, ya fuiste Bailando en mi chaupi yo te olvidaré Ay corazón, corazón Ingrato Chaupino Ya tengo un nuevo amor Ahora soy feliz Y así bailando en mi chaupi te olvidaré Sí o no Claro que sí Vamos, a ver dónde están los chicos solteros Y cómo bailan los chicos solteros Es, 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 así, 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 así Ahí está, hasta abajo, hasta abajo Y cómo se mueve el totó, a ver Muevelo, muevelo, mueve el totó Así, 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 así Ahí está Vamos chicas Vamos a demostrarles, a ver A los varones, ¿dónde están los varones? No hay Ahí está Ahí está Vamos, ya el día de hoy con Tuquía Perú Orgullosamente como tú para todos ustedes Rosario Miguel Rosario Miguel Lo cantamos Por más lejos que tú te encuentres Nunca te olvides de tu barrio Soy de San Hilario, Marqueñito Ingrito Bailando y Gozando, Marqueñito Ingrito Por más lejos que tú te encuentres Nunca te olvides de tu barrio Soy de San Hilario, Marqueñito Ingrito Bailando y Gozando mi Carnaval Este es mi barrio, barrio amarillito Color de chitja, siempre a mi corazón Vaya donde vaya lo único Este es mi barrio, barrio amarillito Color de chitja, siempre a mi corazón Bailando y Gozando mi Carnaval Para esa Para el lindo barrio, San Hilario Para toda la linda gente de Marco, Jauja Para todos ustedes Así les canta Rosario Miguel Con mucho cariño Por más lejos que tú te encuentres Nunca te olvides de tu barrio Soy de San Hilario, Marqueñito Ingrito Bailando y Gozando mi Carnaval Por más lejos que tú te encuentres Nunca te olvides de tu barrio Soy de San Hilario, Marqueñito Ingrito Bailando y Gozando mi Carnaval Este es mi barrio, barrio amarillito Color de chitja, siempre a mi corazón Para allá donde vaya lo único Este es mi barrio, barrio amarillito Color de chitja, siempre a mi corazón Bailando y Gozando mi Carnaval Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, chicas Así se baila el carnaval marqueño El carnaval más alegre Amarillito, siempre a donde vaya No te confundas, somos los mejores Quieras o no quieras, lo aceptas Amarillito, siempre a donde vaya No te confundas, somos los mejores Quieras o no quieras, lo aceptas Ahora sí Para una colega del arte Jenny Vázquez Con mucho cariño Ahora sí Claro que sí Seguimos Seguimos con nuestro hermoso carnaval marqueño Vamos maestros Ahora sí Cantamos este hermoso tema Letra y música Están in your party ¿Por qué te fuiste? Con mucho cariño Para todos ustedes ¿Y cómo movemos el Totó? A ver Así, así, así Ahí está Vamos Muévelo, muévelo, mueve el Totó Así, 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 así Ahí está mis chicas Demostrando Primero lo nuestro Nuestro folclor Y después el resto Si me ves borracha y sufriendo por tu amor Quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Lindo marquenito Quiero decirte lo mucho que te amo Si me ves borracha y sufriendo por tu amor Quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Lindo marquenito Quiero decirte lo mucho que te amo Porque te fuiste lejos de mi lado Mi corazón sufre mucho por tu amor Regresa muy pronto amorcito ¿Por qué te fuiste lejos de mi lado? Mi corazón sufre mucho por tu amor Regresa muy pronto amorcito ¿Por qué te fuiste vida mía? Ay Dios ¿Qué estaré pagando? Por culpa de ese marquenito Jaja, chaquino Mantita morada Ahora sí Si me ves borracha y sufriendo por tu amor Quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Lindo marquenito Quiero decirte lo mucho que te amo Si me ves borracha y sufriendo por tu amor Quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Lindo marquenito Quiero decirte lo mucho que te amo Porque te fuiste lejos de mi lado Mi corazón sufre mucho por tu amor Regresa muy pronto amorcito Porque te fuiste lejos de mi lado Mi corazón sufre mucho por tu amor Regresa muy pronto amorcito Jaratuquía Perú Gracias por seguir cultivando nuestro folclor Nuestro hermoso carnaval marqueño Ahora sí Bailaremos cantando zapateamos y carnaval Bailaremos cantando zapateamos y carnaval Cruz de esquina siempre los mejores y los campeones En este arrastrado carnaval Bailaremos cantando zapateamos y carnaval Cruz de esquina siempre los mejores y los campeones En este arrastrado carnaval Arriba, cruza el triunfo a Lima y Apaca Y así se baila nuestro carnaval marqueño Y así se baila nuestro carnaval marqueño Con este tema se desfide Rosario Miguel ¡Ahora sí! Es, 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 ahora vamos ¿Y dónde está el talco? La harina, la serpentina, el agua Nos vamos a marco ¡Vamos! ¡Chocón! ¡Arriba chocón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Así! 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 ¡Claro que sí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, chicas! ¡Abajo, chicas! ¡Abajo, chicas! Ahora sí, lo cantamos! ¡Demuéstrale, demuéstrale cómo se baila! ¡Abajo, chicas! ¡Abajo, chicas! ¡Abajo, chicas! Lejos de tu lado De tus engaños y tus traiciones Vete para siempre y no vuelvas jamás Cómo decirte que te olvidé Nunca valoras el amor que yo te entregué Ahora sufres por mi cariño y por mi amor Cómo decirte que te olvidé Nunca valoras el amor que yo te entregué Ahora sufres por mi cariño y por mi amor Ay, ingrato casacuchano Ahora que soy feliz vienes a buscarme Ya no te quiero, ya no te amo Para toda la linda gente de Marco Arriba, Marco Ahora que yo soy feliz lejos de tu lado No quiero saber nada de tu amor De tus engaños y tus traiciones Vete para siempre y no vuelvas jamás Ahora que yo soy feliz lejos de tu lado No quiero saber nada de tu amor De tus engaños y tus traiciones Vete para siempre y no vuelvas jamás Cómo decirte que te olvidé Nunca valoras el amor que yo te entregué Ahora sufres por mi cariño y por mi amor Cómo decirte que te olvidé Nunca valoras el amor que yo te entregué Ahora sufres por mi cariño y por mi amor Primicia Primicia 2022 Netra y Música Están en la voz de tu amiga Rosario Miguel Para todos ustedes Aquel chiquillo porque me estará mirando Seguro que era una mariqueña Porque sabe amar y no te dice llorar Aquel chiquillo porque me estará mirando Seguro que era una mariqueña Porque sabe amar y no te dice llorar Gracias Muchísimas gracias Y así se despide Rosario Miguel Y conmigo será hasta otra nueva oportunidad Muchísimas gracias maestro de la orquesta Gracias Fuerte las palmas para Rosario Miguel